Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos por acá en Tierras Mendocinas, estamos en la República de Argentina. Este no es la primera vez que grabo este video, porque ya había venido hace algunos meses, pero me quedó mal el audio, así que nunca subí el video. Pero el día de hoy venimos por nuestra revancha, ¿por qué? Porque muchos se deben preguntar, ¿la carne argentina, tanto que dicen que es más rica, que es el mejor corte, que es aquí, que es allá, ¿será mejor que las preparaciones que en Chile o quizás que en el resto de Latinoamérica o el mundo? Vamos a comprobarlo. ¿Por qué lo vamos a comprobar? Porque de hecho busqué en Google y dice que a lo largo de los años, la carne argentina se ha posicionado como la mejor carne del mundo, el vasto territorio con abundantes pasturas y con un clima óptimo para la crianza de la más fina raza bovinas. Básicamente muchas flores le están poniendo acá a la crianza y de seguro es por algo. También uno siempre ha escuchado, oye anda a comerte una parrilla argentina porque es para chupetearse los dedos. No me cabe ninguna duda que va a ser así, así que el día de hoy vinimos a el asadito. Es un local, el cual es de los mejores valorados acá de Mendoza. Hay como tres bien valorados, pero este está lleno. De hecho nosotros ahora estamos listas de espera para poder entrar. Vamos a ingresar y ya les voy a contar cómo es la carta y qué parrilla nos vamos a pedir y también la presentación, valores, todo. Aquí se los voy a traer yo, así que muy atentos a este grandioso video que se nos viene. Entramos ya, tomamos asiento, tuvimos una espera de aproximadamente 30 minutos a 35 minutos. Igual se sintió la espera, pero eso me hizo tener más hambre, así que hablé recién con el garzón. Me trajo la carta, vamos a ver qué es lo que hay. Partamos abriendo la carta, acá tenemos, bueno, el QR, ir abriendo. Primero nos encontramos las entradas. Vemos que tenemos entradas de tabla, de empanada, porción de riñón. Suena... Vamos a analizarlo, así una porción de riñón por ahí. Tenemos también ensalada. Esta sí que sí me pido, miren, mixta, tomate, cebolla, lechuga. Tenemos que sale un valor de 890 pesos. Son aproximadamente unos 2.500 pesos, calculando lo que el cambio está como a 3 pesos. Por acá tenemos las guarniciones, que son los acompañamientos. Miren, tenemos papas a caballo. Eso está novedoso. Papas a caballo. Patatas con ovo frito. Parece que eso es portugués. Tenemos papas fritas normales también. Papas gramajo con huevo revuelto, jamón y queso. Mish. Algo fuerte, menú infantil. Tenemos pastas igual para acompañar las carnes. Y guau, ahí va una parrillada. Bueno, acá tenemos los cortes. Tenemos bife de chorizo, vacío, asado de tira, punta de espada de cerdo, pollo de huesado. Tenemos muchos cortes a los valores que están acá en valores, obviamente, de peso argentino. Miren, acá tenemos parrillada para dos personas. Esta vamos a pedir 4.990 pesos. Eso quiere decir que son aproximadamente unos 15 lucas, si no me equivoco, en valor chileno. Estoy calculando con mi mente, no valores así con calculadora en mano. Bueno, postres y también bebidas. Miren, acá tenemos gaseosas, aguas, limonadas, chop de Patagonia, corona, copa de vino. En resumen, hay mucha variedad. También hay más cositas en la carta que no están acá. Están en la carta digital. No la utilizamos porque la verdad no tengo ganas de beber alcohol. Quiero probar carne de primer nivel. Y también, miren, un detalle. Por acá nos trajeron lo que es el pancito. Y nos trajeron también esto que podríamos decir que es pebre. No sé si acá le llamarán pebre, pero... Podemos decir que es pebre, pero es como con ají de bolsa, más como... No sé, se ve fuerte. Vamos a ir probando lo que es el pebrecito, el pancito. Rico, rico. Chiquillos, después de una espera de aproximadamente unos 30 a 40 minutos, miren lo que nos llegó. Nos llegó esta parrilla a punto que pedí, que esta es para mí para mostrarla. Estoy con mi familia, claramente. Esta la pedimos especialmente para mi hermana que está ahí. Y miren esa cara de hambre que tiene. Pedimos también una papa a caballo que trae en huevo. Pedimos papas fritas normales. Y también tenemos una rica ensalada que se ve bastante deliciosa. Así que vamos a ver todo lo que hay por acá. Lo vamos a analizar. Yo no soy especialista en carne, pero podemos ver que hay varios cortes. Me voy a enfocar en el sabor más que en el tipo de corte. Ustedes me van a ayudar en los comentarios porque yo realmente no soy muy parrillero. Solamente me gusta degustar estos ricos platillos. Ya, chiquillos. Tenemos acá la parrilla de verdad que está calentita. Algo que me sorprende es que en Chile veo que cuando uno va a las parrillas lo hacen es como que te traen la parrilla pero abajo con braza. Acá no, solo te ponen como la cerámica, este latón de cerámica, como que guarda calor realmente. Y te la pasan. Miren, acá tenemos hartos cortes. Tenemos, bueno, lo que es la prieta tradicional. Acá está la prieta. La prieta. A mí no me gusta la prieta. Tenemos la longa. Ya entramos en calor. Choricitos. Se ve que está bien, bien, bien bueno por dentro. Vamos a probar. Está caliente. Está caliente pero lo acabo de saborear. Así no va. Y está saladito y rico. Yo estoy devorando en comer. Pero a mí me tiene una carne. Los bebés están devorando los platos así ya. Aquí no sé si el producto es bueno o el que lo preparó el parrillero es bueno. Pero el chorizo está bien sabroso. Vamos a ir probando. Miren, ahora este pedacito de carne. El mozo no anda cerca como me va a preguntarle qué carne es, pero es cerdo, sí. Eso sí puedo, esto es cerdo, ¿no? Esa crocancia rica de la parrilla. Blandito. Y algo importante, saladito. Que es lo que a todos nos encanta porque esa carne esté así saladita. De verdad. A ver cómo se los muestro. Al menos lo que es lo blando, de verdad uno le hace así y se parte. Ahora que lo pienso, los argentinos tienen buena mano. Y por acá tenemos la ensaladita. Algo que me sorprende acá, que también lo vi cuando almorzamos, es que acá no te ponen limón. Te ponen aceite y vinagre, pero no limón. Vamos a poner ahí. Lactamos un poquito de aceite de oliva para el saborcito. Un poquito de sal. Y vamos a probar. Miren el tomatito. Para darle el fresco. Maestro, ¿lo molesta un segundo? Sí, dígame por favor. Que yo no me manejo tanto en la carne. ¿Usted me podría decir qué corte es este? ¿Usted sabe? Sí, le digo todo. Ya. Chorizo. ¿Prieta? Eso se llama, lo que llaman ustedes, chorizo prieto. ¿Y ustedes cómo le llaman? Morcilla. Morcilla. Cerdo, caray. Cerdo. Tira asado. Tira. Y esto es punta de espalda. ¿Punta de espalda? Punta de espalda. Guau, no había probado este corte creo. Muy rico, sí. Todo muy rico. De verdad. ¿Me dijo morcilla? Morcilla. Morcilla. Perfecto. La aprieta en la morcilla. Pequena interrupción en el video para contarles sobre el auspiciador de este video que es 1xbet. La plataforma donde hacemos apuestas deportivas en cada video para que puedan confiar en ella. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Por eso es que ya entramos a la aplicación de 1xbet. Y para los que aún no saben cómo apostar, por ejemplo, nosotros una vez que entramos y ya le colocamos dinero, nos vamos al apartado de fútbol, nos vamos a ir al apartado de deportes y vemos que estamos en tiempo de Premier. Así que podemos ver que hay un partido para el 1 de abril entre el Manchester City y el Liverpool. Hemos perdido últimamente, hemos andado mal en la apuesta, pero en esta me tengo fe. Y vamos a meternos acá y vamos a apostar por el Manchester City porque la verdad le tengo mucha fe a que este equipo va a ganar. Ustedes pueden hacer su análisis, ustedes pueden hacer la apuesta más elaborada, pueden combinar también. Esta vez 20.000 pesos porque tenemos que ir con cuidado. Y si ganamos nos llevamos 32.360 pesos. Así que miren, así de fácil la apuesta se ha realizado correctamente. Y solamente nos quedaría esperar el resultado del partido y ver qué tal. Esperemos que gane el Manchester City el 1 de abril, así que tírenme la fe. Y chiquillos, si ustedes son nuevos y aún no saben cómo usar la aplicación, recuerden que pueden ingresar al primer comentario fijado. Ahí está el link al cual ustedes presionan y se pueden registrar con mi código que es José Lucero. Y les va a dar un bono de bienvenida. Así que tienen que solamente seguir los pasos, realizar sus apuestas siempre con responsabilidad. Y así de fácil es apostar en 1XFET. Tiro basado. Punta de espalda. Punta de espalda. Carré de cerdo. Carne de cerdo. Carré de cerdo. Ah, carré de cerdo. Carré de cerdo. Ah, la carré de cerdo. El carré de cerdo es la mano. Que no tiene hueso. Se lo filetean. Se lo filetean. Guau. Es un bife de chorizo de cerdo. Un bife de chorizo de cerdo. Se pasó porque me aclaró mil dudas. Chiquillos, en preguntar no hay problema, po. Miren, nos dijeron que esto no se llama prieta acá. Se llama morcilla. Nos dijeron que esto no se llama carne de cerdo. O sea, si es carne de cerdo, pero se llama carré de cerdo. Que es de acá. De la parte de atrás te lo filetean un bife de chorizo. Un bife de cerdo. Un bife de cerdo. Está bien crujiente. También, ¿qué otro corte tenemos? Punta de espalda. Me ha escuchado punta paleta, pero miren, punta de espalda. Y miren, este también, este tiene huesito. Tiene grasita aquí. Esa grasita está sabrosa. Vamos a probarla. Porque también está este que también tiene, oh, esas vetas de grasa que es el asado de tira. Vamos a probar. Yo al que más le tengo fe a este que voy a probar justo ahora. Que es el asado de tira que tiene mucha beta de grasa. Aquí se ve toda la grasa que tiene. Vamos a probar. La grasita es muy rica. Yo le quería pedir una Coca-Cola más, por favor. ¿Ustedes algo más? Ah, ¿tendrá limón? ¿Le puedo pedir limón? Muchas gracias. Miren, acá tenemos el corte perfecto. Mitad grasita, mitad carnecita. Rico. Yo algo que me sorprende, la sal está perfecta. O sea, no le estoy teniendo que poner más sal. Muy bueno. Con el permiso de todos los presentes de acá, esas como costillitas ahí. Vamos a probar así con las manitos porque en verdad la carne es más sabrosa cuando como que uno la muerde. Así como que... Me quemé con la plancha. Sana, sana, potito de raro. Este asado de tira, vamos a ver. Oh, como el cruje. Este está un poquitito más duro, pero no lo hace estar malo, lo hace estar bueno. Bueno, me he comido buenos asados en Chile. Debo decir, hay amigos que hacen unos asados exquisitos. Pero este, debo admitirlo, está superior y por el precio muy bueno por la cantidad de carne que es bastante. O sea, aquí se me cayó un poco. Este corte está un poco duro. Pero miren. Está algo más duro, pero está riquísimo. Voy a hacer algo. Yo no como morcilla, prieta. Yo no como prieta, no me gusta el sabor. Pero hoy vamos a probarla en este video porque... Ay, es que la veo y de apariencia ya no me gusta. Vamos a probarla. Es como muy cremosa. No me gusta. No, no me gusta. Pero no quiere decir que esté mala, que a mí no me guste lo que es la carnecita. Aquí la estamos cortando. Muy bueno. Nos encargamos de probar cada corte y siento que el calorcito se mantiene. Me gusta que la carne traiga esas vetas de grasa porque eso le hace y le da el saborcito. La carne de por sí está jugosa y lo que tiene que estar más sequito está más sequito. Igual yo la pedí en un punto tres cuartos. Los demás la pidieron bien cocida. Yo tres cuartos. Igual me he dado cuenta que en todos los locales es cuando uno pide tres cuartos. Como que el punto tres cuartos es medio variable. Algunos lo toman como que más cocido. Otros lo toman como que es más rojito. Pero me gustó esto. Vamos a pasar la parrilla para hablar un poquito porque igual es harto para mí. Así que vamos a ponerle un poquito a lanzarla. Vamos a alinear y les voy a contar también qué tal están esos sabores. Les voy a dar la exclusiva. Mi papá no aparece nunca en los videos. Y no va a aparecer ahora. Pero van a escuchar la voz en off del señor. Para que diga su opinión. ¿Qué tal está? Está atorado. Está haciendo mmm. No sirve el mmm. Que diga algo. A ver. La voz en off del señor Lucero Mayor. Exquisito. Delicioso. Maravilloso. Hasta ahora no tengo nada que decir la verdad. La gente dice que las parrillas argentinas son buenas. Son bien buenas la verdad. No tengo nada que decir. El pastro parrillero. Ahí. El corte perfecto. Y sobre todo sabe cuándo voltearla. No sé porque le queda crocante pero a la vez jugosa. También obviamente su limoncito. Nadie vio eso, ¿cierto? Un poquito de salsita para el hombre. Subo vuelta y vuelta. Me gustó la... Esto miren. Es como de losa de... Losa enlosada. Ahora que le pusimos limoncito natural es muy rico. ¿Ya ven? Esto es mucho. No sé. Sí. Está haciendo interrupción el garzón. Están hablando en portugués. No callona. Sí. ¿Vas a subir el canal? Sí. Lo vamos a grabar. ¿Me da el corazón? Sí. Vamos a poner a volar la imaginación. ¿Están de acuerdo? Para yo entregarle este regalo a ustedes, tienen que poner a volar la imaginación conmigo. Vamos a hacer de cuenta que una luz, cualquiera que ustedes quieran, se convierte en la luna de la Tierra. Pero vista desde Italia, específicamente desde Venecia. ¿Me siguen? ¿En qué se convertiría cada mesa de ustedes que es de madera? Una góndola. ¿Y yo en qué me convertiría? Condolero. ¿Y qué hace con Dolina Mentarrema? Me encanta. Y esta noche dice así. Guau. ¿Qué? 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 Sole mío, está enfrente a ti, está enfrente a ti, oh, sole fuerte. Un día te dio la atención y también me gustó muchísimo la parrillada, de verdad. Aquí los argentinos se lucieron, nos quedó un poquito de comida, así que esa la vamos a llevar. Se ganaron mi respeto, los argentinos sí tienen la mejor carne y las mejores parrilladas. En resumen, me voy feliz, pude probar las carnes argentinas, espero a ustedes también les haya gustado este videíto y espero también tengan la posibilidad de comerse una carnecita argentina. Y si ya lo hicieron, déjenme su comentario diciéndome qué tal les pareció. Chiquillos, muchas gracias por acompañarme y espero que también sigan viendo todos los videítos que seguíten. Nos vemos en el próximo video, saludos para todos los que están ahí. Y ya pronto les voy a ir contando un poquito sobre el nuevo método con el que vamos a enviar saludos y vamos a intentar hacer crecer harto el canal Ginos de Viajes. Así que gente, muchas gracias por el apoyo constante, denle like al video, recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!